La serie de drama sobrenatural y ciencia ficción Dark, original de Netflix, develó su fecha de lanzamiento a través de sus redes sociales. Asimismo, fue publicado el primer tráiler de la misma. El suizo Barambo Odar, director y creador del programa, compartió a través de su cuenta de Instagram la fecha de la tercera entrega, temporada 3 de Dark, todos los episodios, el 6.27.20, escribió. Además, el guionista acompañó la noticia con el primer adelanto de la serie original de Netflix, en el que se descubre que hay otras dimensiones en el universo, según la trama. El anuncio se convirtió en tendencia mundial en Twitter, pues causó revuelo por su fecha de lanzamiento, misma que dentro de la historia está destinada como el día del fin del mundo.